Pudiste anotar en dos ocasiones cómo se viene preparando mentalmente y físicamente para esta nueva etapa de repechaje Feliz, feliz, ante todo por los dos goles Ahora empezamos una nueva semana con miras al repechaje Y concentrados como todos los entrenamientos para sacar un buen resultado de visita Se retoma como dices hoy la rutina de entrenamiento ¿Se está trabajando de alguna forma especial, algún trabajo en específico? Hoy día nos tocó un poco de abdominales, de dorsales y estos días ya seguro viene el físico Ponernos bien y agarrar más ritmo para el partido que viene ¿Cómo viene la parte anímica con el grupo? Ya que se pudo pasar de forma, por momentos hubo premio pero al final de forma cómoda se llegó a esta etapa No, no, felices, felices Nosotros mismos nos pusimos en este aprieto de repente no clasificar pero gracias a Dios y con todas las miras, las aspiraciones del equipo y de la gente llegamos a clasificar ¿Qué le dice el profe? ¿Qué nuevas órdenes hay para esta etapa? No, no, la misma concentración de siempre, la misma concentración, no dar ni un balón por perdido, correr bastante y meter Personalmente vienes anotando de forma continua, ¿cómo te ayuda esto en lo psicológico? No, anímicamente claro que te pones muy bien pero mucho más feliz porque gana el equipo, un gran esfuerzo, un gran grupo y feliz, muy feliz ¿Sabe algo del rival? ¿Se ha podido ya ver algún video o algo? ¿Hay alguna referencia? Sabemos que es un rival que tiene jugadores de experiencia, yo conozco algunos como Cristian, Cholocuadros, hay varios que están ahí Sabemos que es un rival de cuidado pero sabemos que nosotros también somos capaces de ganar a cualquier equipo